Hola amigos, estamos todavía en los primeros capítulos de esta nueva serie dedicada a meditar sobre la vida de la Santísima Virgen. Algo ya hemos visto, por ejemplo, hemos visto que María tenía muy claro que ella era una criatura de Dios. Esta criatura de Dios se sentía amada por su creador, se sentía querida como el resto de las criaturas, se sentía querida por alguien que la había creado y no lo había creado por casualidad, sino que la había creado como un acto personal, un acto lleno de amor. Esta criatura sabía que tenía deberes para con su creador, que tenía obligaciones para con él y él tenía derechos sobre ella. Este concepto sobre el que ella medité la semana pasada es especialmente importante. Pero esta criatura de Dios, esta mujer judía, sabía también, lo sabía porque el Espíritu Santo en ella se lo decía y porque más tarde se lo reveló su hijo, sabía que ella era hija de Dios. María, criatura, era también la hija. La criatura del creador, la hija del padre. Me gustaría meditar sobre lo que significa este concepto de hijo de Dios. He visto con frecuencia que hay una cierta confusión y que se dice, naturalmente con buena intención, pero equivocadamente, que todos somos hijos de Dios. Esto no es verdad. Todos somos criaturas de Dios, criaturas amadas por Dios, pero no somos hijos de Dios. Solo hay un hijo. Esto lo olvidamos. Solo hay un hijo. Jesús es el hijo único del padre. Solo Jesús es el hijo de Dios. Nosotros somos hijos en el hijo. Es decir, somos hijos adoptivos de Dios. Y hemos sido hechos hijos adoptivos sin mérito ninguno. Hemos sido hechos hijos por el amor infinito y misericordioso de Dios. Hemos sido hechos hijos gracias al sacramento del bautismo. Solamente aquellos que han recibido ese sacramento han recibido la adopción filial. Por lo tanto, nosotros, en tanto que bautizados, somos hijos, hijos adoptivos de Dios. Yo creo que conviene tener esta idea, que es muy sencilla y está en el catecismo, siempre ha estado en el catecismo. Conviene tenerla clara. ¿Por qué? Porque esto tiene que llevarnos a aumentar en nosotros el agradecimiento. Si ya ser criatura es algo extraordinario, si ya ser criatura implica, como he dicho, que nos situamos delante del Creador, siendo conscientes de los deberes que tenemos que cumplir para con él, de las obligaciones que tenemos para aquel que nos ha creado, ahora, el considerarnos hijos adoptivos, el darnos cuenta de que hemos pasado de la categoría de siervo a la categoría de hijo, como dirá San Pablo, eso es un motivo extraordinario para darle gracias a Dios. Por el contrario, primero, no nos damos cuenta de que es un gran don y, en segundo lugar, abusamos con frecuencia de esta filiación que el Señor nos ha regalado. Y puede decir, creo que con razón, aquello de que donde hay confianza da asco. Nosotros nos comportamos con Dios como si fuéramos no solamente hijos, sino que fuéramos casi los dueños y el Dios en el que creemos fuera nuestro criado, nuestro siervo o incluso nuestro esclavo. Así que cuando algo no nos lo concede, cuando algo sale mal, nos enfadamos, le regañamos, le amenazamos, incluso decimos, ya no quiero saber nada de ti, desde ahora ya no existes para mí, es decir, es una manera de matarle. Consideramos a Dios como alguien que está a nuestro servicio. Por eso, es muy importante, y si nos fijamos en María, creo que tenemos un buen ejemplo a seguir, es muy importante colocarnos ante Dios en el sitio justo. Somos criaturas y somos los bautizados hijos. Esto tiene que llenarnos de agradecimiento y también de responsabilidad. ¿Tratas a Dios como a tu Señor? ¿Tratas a Dios como a tu Padre? ¿Le das el respeto, el honor, el amor debido? Porque si no lo haces, estás abusando de Dios. Dios te ha querido tanto que no solamente te ha creado, sino que te ha hecho su Hijo. ¿Y tú qué haces con ese amor que has recibido? ¿Le estás dando algo de lo mucho que Él te ha dado a ti? ¿O estás transformando su amor en una excusa para abusar de Él, en el fondo, para maltratarle? Eso no fue lo que hizo la Virgen María. Fue hija del Padre, llenó de amor a Dios, como también llenó de amor a sus padres, a Joaquín y a Santana. Aprendamos de ella. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.